Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El secretario de Gobierno, Jaime Darío Seguera Méndez, informó que se seguirá privilegiando el diálogo con los normalistas a pesar de las críticas recibidas por ello. La postura de diálogo ha sido criticada, pero no va a ser de ninguna manera evitada. La vamos a mantener porque es una convicción del gobernador Jara. Dijo que se procederá legalmente contra quienes causaron daños al patrimonio de acuerdo a las denuncias presentadas. Están en videos, están documentados, están en los registros que ustedes mismos han aportado y esperaremos también que las empresas y las instituciones nos aporten los elementos que tengan. El secretario de Gobierno informó que este viernes hubo algunos intentos de manifestación de algunas empresas que no fructificaron e hizo un llamado para evitar la violencia. Sobre el estado que guarda la construcción de las viviendas y escuelas en las zonas afectadas por los fenómenos meteorológicos del año pasado, dijo que se está en espera de contar con la contraparte que corresponde al gobierno estatal para concluir los trabajos. Con información de Fátima Miranda, Cuasar TV.